No, bueno, la verdad que bien contento por poder debutar en esta cancha, estaba esperando hace tiempo y bueno, un poco triste por cómo se dio el resultado en el último tiempo, dejamos una muy buena imagen, yo creo que hicimos un gran partido, tuvimos varias ocasiones y bueno, nos sirve para seguir preparándonos para lo que resta de temporada. Como tú dices, Lautaro, la buena imagen del equipo se ha demostrado, por ejemplo, un equipo muy competitivo de la Premier League, el equipo ha demostrado tener ocasiones, también esa buena imagen se verá traducida en el reinicio de la liga y así es para ahí, que se arreglará la situación. Sí, sí, es la idea, nos enfrentamos a un rival muy fuerte, muy complicado de Premier League y yo creo que estuvimos a la altura y como decís vos, tuvimos muchas, varias ocasiones de gol, hasta más que ellos inclusivemente y bueno, como te dije, nos sirve para preparar lo que queda de temporada, para afrontar con todo lo que queda de la liga y poder cumplir el objetivo. ¿Y a nivel personal, Lautaro, cómo te han visto tú en el campo hoy? No, me sentí bien, siempre obviamente hay cosas por corregir y bueno, para eso estamos, para eso trabajamos y bueno, corregiremos lo que hay que corregir y potenciar lo que se hizo bien.